Hoy Corazón a la mitad Y ya me grito si no estás Solo queda un silencio al final Ya no puedo elegir Borrar las heridas Y regresar hacia ti Me perdí Y con cada beso que me diste Te quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Me juraste a verme y te rendiste No duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Sé que el tiempo no da marcha atrás Y hará que vuelvas hacia mí Sin tu luz ya no sé dónde ir Ya no puedo elegir Borrar las heridas Borrar las heridas Y regresar hacia ti Me perdí Con cada beso que me diste Te quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Me juraste a verme y te rendiste Tú duele sentir Tú duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Y con cada beso que me diste Te quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Te juraste a verme y te rendiste Te juraste a verme y te rendiste Y hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti No tengo alas sin ti Que ya no tengo alas sin ti Te juraste a verme y te rendiste Te jure Te jure Te juraste a mercatil